¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que todo esté muy bien. Llegamos a otro nuevo segmento también de Aprende con Steve. Se llama Curiosidades. Y bueno, vamos a ver cuáles son las 5 cosas que tal vez tengamos en la casa, pero no conocemos esa función. ¿Para qué sirve? Bueno, acá hay algunas cosas que nosotros identificamos. Una tapita, papel higiénico, el cargador del portátil, el portátil. Y bueno, hay otro objeto que les quiero mostrar y que tal vez no sabíamos. ¡Entonces, empecemos! Y bueno, el primer objeto que vamos a ver es el tercer pico de las conexiones. Muchos de nosotros hemos tenido este trifásico, esta toma trifásica polo a tierra. Entonces, bueno, primero que todo, este es el polo a tierra de este cargador. Y este polo a tierra es el responsable de llevar la energía excedente al suelo. Cuando hay una sobrecarga, lo que hace es que de pronto no deja quemar el dispositivo y lo que hace es quemarse este pedazo. Esta patica es importante porque le puede ayudar a extender la vida a los electrodomésticos o salvarla de la sobrecarga. Bueno, muchas veces nosotros, o bueno, hubo un tiempo donde yo le quitaba esta patica. No sé si varias personas le quitaban la patica, la tercera patica. O que tuvieran solo dos y ustedes a veces cogían el aparato y les pasaba corriente. Porque este polo a tierra es importante porque le puede salvar hasta la vida de ustedes. Entonces, este es el primero. Vamos con el segundo. El segundo es el plástico transparente que está dentro de la tapa. No sé si ustedes lo han visto en algunas bebidas gaseosas, en la cerveza, pero no sabemos cuál es la función de ellas. Si conoces dónde podemos encontrar otras de esas, déjalo en los comentarios. La función de este plástico transparente es evitar que el gas de las gaseosas o de la cerveza que también trae gas, se salga. Y además, el plástico le da un mayor nivel de sellado para que no se salga la gaseosa. Bueno, y el tercer objeto es algo fundamental de los teclados. Que todos lo tienen, pero nosotros no sabemos por qué. Bueno, se preguntarán por qué la F y la J tienen un relieve. Estos relieves fueron puestos ahí para el punto de partida de nuestros dedos, para escribir un poco más rápido. Estas características son de la mecanografía. Pero, ¿qué es la mecanografía? Es la técnica que nos permite escribir correctamente en una máquina. Existe una fila de inicio que es desde la A a la ñ. Entonces, lo que hace es que nuestros dedos se posicionen de buena manera. Nosotros escribimos así como salga, pero no. Para la mecanografía, mirar el teclado es perder el tiempo. Si uno aprende la técnica de una buena manera, lo que genera es que uno puede escribir 60 palabras en un minuto. El cuarto objeto son los orificios de lavamanos. Yo sé que lo han visto. Entonces, vamos a ver cuál es su función. Estos agujeros tienen varias funciones. Una de ellas es evitar el desbordamiento del agua con el tapón de drenaje. Esto resulta una ruta de escape de aire para el drenaje, para que no huela feo y todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que más me pareció muy curiosa es que uno puede enganchar ahí una jabonera para los niños pequeños. Y el último y quinto objeto es el papel higiénico. ¿Quién lo iba a pensar, no? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los papeles higiénicos traen como unos punticos, unos muñequitos. En este caso tiene corazones, flores, entre otras cosas. Y lo que hace estos adornos no es para que se vea bonito el papel. ¡Ah, sí, Chueck! Yo quiero uno de Iron Man. ¡No, señor! No es para que se vea bonito. Esas decoraciones o figuras que se encuentran en el papel es para agarrar el excremento. Porque digamos, por ejemplo, una hoja lisa, pues lo que hace es untarse. Entonces lo que hace esto es agarrar ese excremento para que no se unte la cola. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. ¡Hasta la próxima! Cuando uno hace popito, entonces... ¡Suscríbete al canal!